Y estamos de vuelta mis queridos gorilas, recuerden a las 11.45 estrenamos el capítulo número 8 ya, número 8 del territorio navajo, muy al pendiente, muy 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 al tiro mi querido gorila de la Ciudad de México, del planeta Tierra. Una oportunidad más para viajar, una oportunidad más para escuchar, una oportunidad más para cerrar los ojos y entregarse mis queridos amigos, continuamos, historia de la sinofobia, historia profunda de la China, bueno historia todo lo que podemos en realidad platicar, recuerden que estas son sesiones muy introductorias siempre para gatillar su imaginación, para activar su interés. Y ya, si que ustedes quieren entrarle muy de lleno y muy 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 de golpe, agarren sus libritos, inscríbanse a cursos, persigan a Nader, acósenlo, díganle qué pedo, quiero saber más de ti, quiero entender por qué tu mente es tan milagrosa, tan luminosa, por qué sufres tanto y por qué me das tanto, ahí está. ¿Por qué sufro tanto? Te recomiendo este libro, lo pongo en cámara para cuando haga el video. Ahí está, ¿cómo se llama mi querido amigo? Es de un autor, Jax Gernet, El Mundo Chino, es un ladrillo de como 600 hojas. El Mundo Chino, Jax Gernet. Es de Editorial Crítica, igual más adelante voy a buscar un PDF y ya lo comparto, ¿no? Ah, estaría bueno. Que todos disfrutemos de este impresionante país. Ahí está, señor. A través de la lectura. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Los albores de la dinastía Han. Los Han, a través de este personaje llamado Liu Bang, el cual, lo repito, nace de una familia campesina y de hecho va ascendiendo a través de detalles chuscos. Es como una historia bien absurda la de este personaje. Ya contamos cómo se hizo un líder insurgente, entre comillas. Por ejemplo, ¿cómo logró ser favorecido por un gran señor de la guerra? Bueno, había una comida y un banquete que estaba hecho para una familia de élite. Bueno, para las familias de élite de una aldea, ¿no? Entonces, quien organiza esta comida, llamado Liu Wen, dice que la entrada, así como el cover, va a ser de mil monedas. Entonces, llega Liu Bang y dice, yo voy a pagar con diez mil monedas y me vas a dejar entrar. ¡Ay, cabrón! Entonces, esto le provoca mucha risa a este hombre Liu Wen. Le dice, bueno, tú no tienes ni cien monedas, pero me caíste bien. Pero estás cagado. Entablan una bonita amistad y tanto así que le ofrece a su hija en matrimonio, ¿no? Se llamaba Lu Xi, futura emperatriz de China. Ahí está. Lu Xi. Entonces, ¿qué ocurre? Por supuesto, en el 209 se levanta contra los Qin. En el 208, muchas de las familias reales, las que lograron sobrevivir a las purgas de los Qin, de Yang, de Xiao, de Qi, de Wei, se rebelan contra el imperio. Entonces, Liu Bang va a tener un principal competidor, que en algún momento fue su amigo. Este señor de la guerra, el que, digamos, le ofrece en matrimonio a su hija, les dice que quien tome la ciudad de Guangzhou va a ser prácticamente el nuevo emperador de China o va a gobernar toda China, porque es una ciudad extremadamente importante. Entonces, este hombre Liu Bang y su amigo Xiang Su, que en algún momento fueron amigos, deciden correr hasta esa ciudad con sus ejércitos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Van a llegar en conjunto. Entonces, la historia cuenta ya muy romantizada. Este Xiang Yu lo que hace, Liu Bang le pide que esta dama de compañía, que está enamorado de ella, la lleve a un lugar seguro en lo que hace en su campaña, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Contó y la dama de compañía, Liu Yang, se adelanta a este Liu Bang, perdón, y toma la ciudad antes que él. Entonces, lo traiciona. Entonces, realmente entran en conflicto estos dos personajes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa mientras tanto? No le entregan, obviamente, la ciudad de Guangzhou, de Guangzhou. Entonces, Liu Bang lo envían, este señor de la guerra, a la zona de Sichuan, que está alejadísima. Recordemos, Sichuan está en la frontera de China con, por ejemplo, con Tíbet y con el sur. Es una ciudad, una zona muy montañosa, muy, digamos, pedregosa y alejada, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a regresar este hombre y dice, no, yo quiero recuperar el poder. Entonces, va a haber una gran batalla entre Liu Bang y Xiang Yu. Más que una batalla, una guerra de cuatro años, del 206 al 202, ¿no? La gran batalla se llama la batalla de Gai Xia. Entonces, obviamente, Liu Bang, en el 202, gana la guerra y va a ser entronizado. Y se va a llamar el emperador Gao. El emperador Gao de Han. O sea... Emperador Gao de Han. Asuma el nombre de Gao y pertenece o representa al reino de Han. Ok. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí es cuando surge el segundo, bueno, sería más bien el cuarto emperador de China. El primer emperador de la dinastía Han. Realmente, los otros fueron de, digamos, de... no contaban, ¿no? Solamente después de Xi Xi Wan, sus hijos y sus descendientes fueron prácticamente un adorno. Fue como una especie de interregnum entre la dinastía Qin y la dinastía Han, ¿no? Entonces, con esta nueva dinastía, ¿qué va a pasar? Lo repetimos. Es una continuidad. O sea, aunque es otra familia y otra estirpe, realmente le dan continuidad al estado centralizado y al legalismo. Van, siguen en contra del feudalismo y siguen a favor de un sistema de... ¿cómo llamarlo? Él modificó el sistema feudal. Desapareció. Ahora iba a haber provincias, algo llamado provincias militares. Provincias militares. Que van a ser treinta y tantos. Esos son como el antecedente de las actuales provincias chinas, ¿no? Entonces, también va a haber otras cosas, porque China se empieza a expandir a todos, a los cuatro puntos cardinales. Van a surgir las llamadas Tuntian. Tuntian. Que son colonias militares. Ok. O sea, justo lo mismo que hacían los romanos. Mandaban colonos a la zona de Dacia o a la zona de Siria o algo así. Se mezclaban con la población local. Y prácticamente afianzaban el poderío romano en cualquier zona. Lo mismo ocurre en China. Solamente a través de estas Tuntian. Por supuesto, la capital va a desear de ser Xiangyang, que era la capital de la dinastía Qing. Y va a ser ahora Chang'an. 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 En Chang'an, a finales del último milenio y comienzos de nuestra era, se va a convertir en la ciudad más poblada del mundo. Va a llegar al millón de personas. Oh my God. Algo que Roma iba a lograr hacer. Al millón de personas. Al millón de personas. Solo hasta el segundo milenio. Y ya cercana, digamos, al medievo, entre comillas, en Occidente, Chang'an se va a convertir en la ciudad más poblada nuevamente. Porque va a llegar a los dos millones de personas. Mientras que París y Londres no llegaban a los cincuenta mil. Y Roma había quedado despoblada. Las más grandes en ese momento tal vez eran Babilonia, tal vez Roma en algún momento, Alejandría, Antioquía. Y esta ciudad que era la ciudad doble, que era de los persas. Tecifón, Tecifón, Teceleucia y ya. Pero Chang'an realmente se convierte en una gran metrópoli, ¿no? Por ejemplo, dicen que tenía una avenida que medía doscientos cincuenta metros de ancho. O sea, doscientos cincuenta metros de ancho. Creo que cabrían ahí diez insurgentes, doce insurgentes, algo así. Es una cosa impresionante, ¿no? Pero, entonces, vamos a ver cómo justamente el poder de la dinastía Han se va a superar por mucho al de la dinastía Shin. ¿Por qué? Porque van a gobernar cuatrocientos años. Van a gobernar más o menos del doscientos antes de Cristo al doscientos de nuestra era. O sea, cuatrocientos años de dominio Han. Que mucha gente lo divide porque se cataloga la dinastía Han del oeste, que esta es la primera. Y luego la dinastía Han del este. O sea, son realmente dos dinastías. Pero, bueno, es una misma dinastía pero con dos capitales distintas. El punto es que hay un retorno al confucianismo, eso es importante. Después de esta represión que hubo con el emperador de Qing, los Han lo que hacen es retomar el confucianismo y lo mezclan con el legalismo. O sea, como para hacer un sistema perfecto de gobierno, ¿no? De hecho, por primera vez va a haber una reducción de impuestos en, creo que en mil años en la historia china, ¿no? Van a reducir el impuesto de, por ejemplo, solo una quinceava parte de todo lo que una familia ganaba al año, ¿no? O sea, realmente es algo mínimo en comparación con el, creo que el sesenta por ciento con el gobierno anterior, ¿no? Obviamente es para ganarse al pueblo, ¿no? Porque había un descontento generalizado contra el despotismo del estado centralizado chino, ¿no? Entonces, obviamente se van a reforzar las fronteras porque estos Xiongnu, estos bárbaros, que eran mezcla tanto túrquico como indirania, siguen azotando China. Entonces, bueno, para rectificar la fecha y dejarlo claro, los Han van a gobernar del 206 antes de nuestra era al 220 de nuestra era, ¿no? 400 años y van a seguir los procesos de, de hecho, a ver, vamos a guardar, guardando las distancias, se le consideraría un gobierno de izquierdas. ¿Por qué? Porque, bueno, más allá de que redujeron los impuestos, acabaron con las penas, con muchas penas capitales, etcétera, por ejemplo, se nacionaliza la casa de moneda, se nacionaliza la industria de la sal y del hierro, o sea, todas eras de industrias nacionales del imperio Han. O sea, obviamente para buscar otras formas de ingreso que no nada más fueron los impuestos, ¿no? En esa época, ¿qué ocurre? Pues algo muy importante, se inventan los números negativos. ¿Se inventan los números negativos? Si, hablando ahorita que estamos hablando de antes de Cristo, después de Cristo, pues justo están los números negativos. Ah. Es invención del periodo Han. Se inventa el papel. Se prohíbe la esclavitud. Más adelante, pero se va a prohibir la esclavitud. Sí, estaba leyendo por acá. El papel se inventa. Bueno, ya existía desde antes, ¿no? Pero como que ya se vuelve muy popular. ¿Qué era? ¿Saben con qué era el primer papel? De cáñamo. De... el... ¡Uy! No sé si escribir o fumármelo. Esa es una súper conversación. La conversación del cáñamo vía el filtro de los Estados Unidos para prohibirlo. Sí, sí, sí. Es una génesis ahí importantísima de debates, discusiones y muchísima sangre. Consecuencias terribles para muchísimas familias. Pero de hecho, o sea, bueno, nos faltan varios siglos para llegar a eso. Pero en un primer momento como que se homogénezó siendo de cáñamo, pero previamente era de papel, plantas de moras. ¿Plantas de moras? Era como residuos de la planta de varias moras y se mezclaba con harapos. O sea, con telas viejas y se hacía esta pasta y era como el protopapel. Ah, mira. Y luego ya se fue con el cáñamo. De hecho, el inventor supuestamente fue alguien llamado Kailun, pero realmente lo que él hizo fue popularizarla, estandarizó la fabricación del papel, ¿no? Pero bueno, por cierto, fueron los chinos, por supuesto, ¿no? De hecho, los chinos inventaron también el sismógrafo, ¿sabías? No mames, ¿en serio? Porque China, además de inundaciones, también tiene un gran problema con la sismología de todo el país. Ah, no sabía. Es un péndulo, no me acuerdo cómo se llama, pero es como un péndulo que detecta los sismos y ellos tenían sus propias medidas, ¿no? Ah, no mames. Es que realmente los chinos, muy parecido a los griegos, como que no tenían mucho nada que hacer, ¿no? Entonces se le pasaban... No tenían mucho que hacer. ...contemplando que inventamos un sismógrafo. Bueno, y esto se salvaba vidas, por lo menos en las cercanías, porque tampoco había un sistema de comunicación avanzado. Que pudiera avisar como las alarmas que tenemos actualmente en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, en política, esto es muy importante. Aquí es cuando China realmente sale al mundo. China ya no nada más está en China. Se empieza a conocer China más allá de otros lugares. En zonas cercanas, en un primer momento. Asia Central, por supuesto, ya se conocían. Se conocen Corea, se conocen Japón, lo que en ese momento es Japón. Se conocen en todo el sudeste asiático. En la India empiezan a conocer a China. Ahí está. Y ya hay... Desde la época de Alejandro, incluso antes, ya hay comunicación no directa con China o con los estados chinos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a salir, por ejemplo, la política Hekin, se le llama. ¿Qué es la política Hekin? La política de paz y amistad. La política de paz y amistad. O sea, tanto entre los ciudadanos chinos como entre los otros pueblos. Por supuesto, esto suena en teoría, ¿no? En la práctica no era tan así. Entonces... Suena muy bien, de cualquier manera. Por supuesto, suena muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, ¿qué va a empezar a exportar China? En primer lugar, para controlar a los... A los... A estos pueblos bárbaros, que fueron derrotados los chinos muchas veces por ellos. Entonces, ¿cómo sobornaban a los señores de la guerra de los Xiongnu para evitar que atacaran China? Pues les daban sus ofrendas, sus regalitos. Primero empezaron con ceras, con alcohol y con monedas de cobre, arroz, etc. O sea, todo lo que una sociedad sedentaria produce, ¿no? Pero obviamente, pues los Xiongnu querían más cosas, ¿no? Entonces luego acabó justamente con cubinas, con mujeres de la corte, con oro, con bronce, con hierro, con todo, ¿no? Entonces los chinos ya no sabían qué hacer hasta que llegó la famosa expedición de Shang Kian. Shang Kian. Shang Kian. Que es uno de los personajes... En verdad, esta historia es fascinante. O sea, realmente, el gobierno Han se da cuenta de que no puede con los Xiongnu, con los bárbaros. Entonces, ¿qué decide hacer? Si no puedes con ellos, tienes que buscar realmente una alianza con alguien más. Únete. Para atacarlos por ambos lados. En un primer momento lo buscan con el imperio persa. Pero se dan cuenta de que los persas, el imperio Akemenida ya desapareció. Y están en ese periodo que está en el imperio parto. Entonces los partos, al parecer, tenían cierta comunicación con los Xiongnu. Dicen, no, no nos queremos unir con ellos porque realmente son medio violentos para nosotros. Y nosotros tenemos bastantes problemas con los romanos. Entonces no se metieron. Entonces buscaron algo llamado los Yueshi. ¿Quiénes son los Yueshi? No se sabe exactamente bien porque eran pueblos muy como alejados. Yueshi. Yueshi. Pero al parecer son los llamados, y creo que los hemos tocado varias veces aquí, los Tocarios. ¿Han oído hablar de los Tocarios? No, para nada. Bueno, los Tocarios era un grupo hindu-iranio. De hecho, hay quien dice que indio-europeizado prácticamente eran gente de pelo rubio y de pelo pelirrojos o ginger viviendo en territorio chino. No nada más en territorio chino, también en la actual Tayikistán, en la zona de Afganistán. O sea, eran pueblos más cercanos a lo europeo que a China, pero que vivían en esa zona. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, hay que vincularnos a ellos para hacer las pinzas contra los Xiongnu. O sea, vamos a encerrarlos. Entonces, ellos se mueven en una zona que se llama Sirdaria, en el Sirdaria. Sirdaria es una, digamos, es la zona del antiguo río Oxus. O sea, les estoy hablando de unos términos súper extraños, pero esta zona nadie la ha podido dominar en toda la historia. O sea, Alejandro no pudo. Esta, ubícanos así como geográficamente. Uzbekistán, Kazajstán, Tayikistán. Todos los están. Ajá. En esta zona, que son grandes estepas, montañas nevadas, etcétera, ¿no? Antiguamente se le conocía como Bactria o Bactriana. Bactriana. Era una satrapía del Imperio Persa. Ajá. Entonces, tendríamos que ver justamente los, digamos, los objetivos de Shang Kien. La primera es justamente, ¿cómo llamarlo? Vincularse a estos Yue Shi para acabar con los Shang Nu. Entonces, ¿qué va a pasar? Él se sale, el gobierno de la corte de los Han le da, lo manda en esta misión. Sin embargo, creo que un año después de que sale de la capital, es capturado por estos mismos personajes, los Shang Nu. Entonces, pasa 11 años en prisión, en cautiverio. Se vuelve un pastor y se casa incluso con una mujer Shang Nu. Y lo que empieza a pasar, los chinos, algo muy parecido con lo que ocurrió en el Imperio Romano, con los Limes. Los Limes son las fronteras romanas. Realmente, más que una zona de defensa, es una zona de sincretismo y de mestizaje. ¿Por qué? Porque en el Imperio Romano, no solamente ponían las murallas para defenderse de los pictos en Escocia, por ejemplo, en Caledonia. O de los godos y germanos en Europa Central. Lo que pasa es que empiezan a cruzar los germanos y se convierten en mercenarios o en mismos romanos. Entonces, son germanos contra germanos. Unos del lado chino, perdón, unos del lado romano y unos del lado germánico. Y en chino ocurre lo mismo. Empiezan a reclutar a Shang Nu para ir contra los Shang Nu como mercenarios. Ah, ok. Como tlaxcaltecas. Sí, como tlaxcaltecas. Empieza a ver Shang Nu en la misma corte Han. Entonces, empieza lo chino, digamos, a mezclarse con otros grupos étnicos. Marcando muy claramente un destino manifiesto, ¿no? Que después llevará la historia china a unas dimensiones muy particulares. Sí, 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 por supuesto. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa? Porque necesitamos estrenar en estos momentos el capítulo 8 de la segunda temporada del Territorio Navajo. Producido por Luis Melbrillo. Producido por el señor Efraín García. No se vaya a ningún lado. Esto es un FM, todo menos miedo. Listo, señoras y señores. Ahí estuvo el Territorio Navajo, capítulo 8 de la segunda temporada. Seguimos, mi querido carnal. Estabas apasionadísimo con uno de tus temas favoritos de la historia y de la vida. ¿Por qué es uno de tus temas favoritos de la historia y de la vida? Porque nadie se dedica a Asia Central. Nadie. Y es una zona, aparte de que es enorme, es una zona de paso de culturas, influencia de muchas otras. Y justamente sincretismo cultural por todos lados, ¿no? O sea, por ejemplo, un ejemplo, a ver, no sé. Uzbekistán o Kazajstán. Hablan ruso. Son musulmanes. Parecen chinos. Fueron colonia griega. O sea, es digno de admirarse, ¿no? Y hay civilizaciones de la misma, bueno, no sé si de la misma, pero con una potencia importante que podrían ser comparables a, por ejemplo, Mesopotamia o a China o a la India, que se desarrollaron en Asia Central. Por ejemplo, está la civilización del Oxus. La civilización del Oxus se desarrolla justamente cerca del río Oxus. Y producen ciudades como Merf y más adelante Samarkand y todo esto. Y, o sea, es importantísimo. Pero como están en Asia Central, nadie se ha dedicado a estudiarlas. Entonces es como una de las zonas que están prestas a ser estudiadas y una de las cunas de la civilización, Benjamín. Ahí está, señores y señores, para que lo tengan a la mano y muy, muy claro. Pero bueno, estamos... Y no lo vieron, lo vieron en el video, pero nadie nos regaló una de las miradas más perturbadas de la historia. Fue muy, muy agradable. ¿Agradable? Bueno, entonces, hablando del mundo Han todavía, ¿no? Estamos con este personaje, Shang Kian, que fue tomado preso durante 11 años. Pero bueno, después de 11 años, siendo preso, que no era como preso, era más bien como rehén. No es lo mismo ser rehén o ser preso. Porque lo rehén... Depende, ¿qué tal si eres un preso del amor? Es lo que iba a decir. Preso del amor. Un sentimiento. Entonces, él se casa, por ejemplo, con una Shang Nu, y 13 años después regresan a la capital de los Han. Pero regresan, o sea, de los 98 que habían salido, o sea, creo que regresan tres personas. Y regresan así, ya saben, barba crecida, en harapos, llorando. Sí, escenas dignas de haberse tomado en video. Sí. Abrazos familiares. Sí, justo, lágrimas, mercado de lágrimas. ¿Has visto estas escenas de los presos norteamericanos en Vietnam regresando a sus casas y a Estados Unidos? Sí, como John McCain, el difunto John McCain. Qué barbaridad. Sí, sí, sí. Bueno, ellos fueron a invadir, ¿no? Se la ganaron, dirían algunos. Y los chinos también pasaron por esas. Y en Vietnam también. Entonces, cuando regresa, el gobierno Han les da otra misión. Vuelvan ahí. Ustedes necesitan buscar justamente una alianza en contra de los Shang Nu para acabar con ellos, ¿no? Pero entonces se dan cuenta que hay dos rutas. Una es a través del corredor del Gangsu, que está entre el desierto de Taklamahan. El desierto de Taklamahan es una zona que está después del desierto del Gobi. No sé si ubiquen más o menos. Está el Gobi y luego hay otro pequeño desierto que se llama el Taklamahan. Este corredor de Gangsu está entre el Taklamahan y el Pamir. El Pamir es una extensión montañosa del Himalaya. Ok. Es un pasadizo, digamos, ¿no? Esa es la primera ruta, digamos, la terrestre. La segunda es la del sur, a través de Sichuan, que está todavía... Y en ese momento ya es el territorio chino. Birmania. Birmania, ¿qué es Birmania? Es Myanmar actualmente. Y de ahí embarcó, o bien por tierra, hasta la India y Afganistán. Por cierto, ya se conoce... Ya hay contactos entre... Ya hay embajadas en la India, por ejemplo, de China, de la China Han. Ese país maravilloso llamado India se llama Shendú. Los chinos lo llaman Shendú. Shendú. Y en los próximos 200 años, la influencia de la India en China va a ser terrible. ¿Por qué? Porque va a llegar el budismo. El objetivo de este programa, de esta emisión, era que yo quería llegar hasta esa época. Pero creo que no va a ser así. Ok. El punto es que ellos logran fraguar, no con una alianza con este primer grupo que buscaban, sino con los Gusun. Gusun. Ellos... ¿Quiénes son los Gusun? Hay quien les dice que son los Akas, o los Esitas. Pero hay quien dice que también pueden ser pueblos túrquicos. El punto es que Gusun significa los hijos de los cuervos. Los hijos de los cuervos. Entonces hay una alianza entre los Han y los hijos de los cuervos para ir en contra de los Shendú. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en el... Entre el 127 y el 119 antes de nuestra era, se organizan tres cuerpos expedicionarios chinos Han en contra de este grupo, que van a recibir por parte de estos grupos SACA caballería desde el oeste para apoyarlos. Ok. O sea, estamos hablando de una fuerza expedicional de cien mil. O sea, realmente es una cosa impresionante. Entonces, ¿qué va a pasar? Los van a derrotar por primera vez en una batalla épica a los Shongnu en el año 108. Ok. Entonces, a partir de eso, China ya tiene la tranquilidad de poder moverse en las estepas, en los desiertos, incluso al sur, ¿no? Porque ya no tienen que desperdiciar recursos batallando esto o entregar justamente sobornos para que no los destruyan, ¿no? Ajá. Entonces, aquí comienza por una de las... La época dorada de China, obviamente, y la época dorada de China en cuestiones de colonización. Esta es la primera época dorada de China. Sí, los Han. Ok. Los Han. ¿Por qué? Porque se inicia la colonización de Manchuria y Corea. Ok. ¿Qué es Manchuria actualmente? Bueno, una de las zonas más importantes chinas, que no puede entenderse sin ser China, es Manchuria, o como los japoneses la llegaron a llamar, Manchukuo. Manchukuo. Pero falta bastante para eso, hasta el siglo XX. Mientras tanto, se va a fundar otro... Bueno, ya hay un reino en la zona de Manchuria. Se llama el Reino de Yang. El Reino de Yang. ¿Por qué va a ser importante esta zona? Bueno, obviamente, por los colonos chinos y porque se va a fundar en un futuro una gran capital china aquí. ¿Cómo se llama esa capital? Pekín. ¡Eh! ¡Bienvenidos! Pero apenas estamos a finales del siglo II. Ahorita es un porquerillero. Sí, ahorita lo que se hace es mandar soldados cultivadores, así se le llama. Soldados cultivadores. Son soldados agricultores. Ok. Y este es justamente el lugar, el espacio, la circunstancia en donde la dinastía Han empieza a crecer, empieza a desarrollarse para izquierda, derecha, norte, sur. O sea, China ya se convierte en un... como ya está unificada, empieza a crecer. ¿Ya está entendida como China? ¿Ya se habla de China? Sí, ya. Ellos se hablan ya de China, del imperio del centro. El problema es que China comienza como cualquier potencia emergente, justamente a fijar su vista en otras latitudes, ¿no? Entonces, van primero con Corea, con Manchuria, con Mongolia interior, el sueste asiático, a través de estos jequesú, que son los jequesú, son los soldados cultivadores, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Van a empezar a haber mezclas étnicas entre grupos chinos y grupos, por ejemplo, en el trópico, en la zona tropical. Se empieza a haber, digamos, asimilación, lo que hablamos hace rato. Asimilación, destrucción y enfrentamiento con otras culturas. Asimilación, destrucción y enfrentamiento. Depende, depende del caso, ¿no? Por ejemplo... Depende cómo se amanecieron. Ay, no sé, hoy cómo te sientes. No, pues hoy ando más de asimilación. Hoy te quiero matar. No, pero mañana yo creo que sí voy a despertar con rollos de destrucción bien macizos. Bien masivas. Entonces, por ejemplo, ejemplos. El reino de Dian. ¿Cuál es el reino de Dian? En la actual provincia de Yunnan. Yunnan es una de las provincias más importantes en el sur de China. Que nuevamente... Pero hace dos mil quinientos años, bueno, dos mil cien años, no era China. Hablaban lenguas totalmente distintas. ¿Qué iba a pasar? Esta provincia de Yuan era parte de China y parte del actual Birmani. Bueno, del actual Myanmar. Y ahí se desarrolló una cultura del bronce totalmente independiente. ¿Qué iba a pasar cuando se enfrente a los chinos? Van a desaparecer por completo. Los van a arrasar los chinos, ¿no? Otro ejemplo. La cultura de Hanoi. ¿Qué es Hanoi? ¿Le suena? Pues es la capital de Vietnam. Exactamente. Los chinos van a llegar hasta Hanoi y van a hacer descripciones. La gente habita en casas sobre el agua con palos. Tal cual. O sea, es como si vemos a una... Podríamos encontrar y generar vasos comunicantes en términos de que los chinos tienen posturas hacia otros pueblos muy parecidas a la de los romanos hacia otros pueblos, ¿no? Sí, son bárbaros. Son bárbaros. Son bárbaros. Se les asimila. Se les reeduca en muchos sentidos. Se les lleva hacia el camino de la China. En Occidente se llama la romanización. Sí, cinización. La cinización. En este caso, en esta zona de Vietnam van a encontrarse con el reino de Dong Song, otro país que va a ser exterminado. Vamos a la zona de Fujian, mi provincia favorita de China. Qué ñoño es una zona de eso, pero es mi provincia favorita. Ahí está. Es donde están estos picos altísimos cubiertos de maleza y verde, y el río y la neblina. Eso es Fujian, que está justo frente al actual Taiwán. Bueno, ahí se desarrolla el antiguo reino de Min. Un reino no chino, cercano a China. ¿Qué ocurre en el 110? Lo arrasan, lo destruyen por completo, y se implanta la civilización china ahí. Otra zona que les va a sonar. La zona de Nanjuego. Nanjuego está entre Cantón, la actual provincia china de Cantón. Nanjuego. Y la zona de Namviet. Namviet. Son los antepasados, por supuesto, de los Viet. Y de los Tai y de los Monkmer. Los Kemer. ¿Cuál es la ciudad Kemer, por excelencia? Ya muy en el futuro. Angkor Wat, por ejemplo. ¿Angkor Wat? Está en Cambodia. Es donde están estas caras de Buda gigantescas. Está el árbol metido. Bueno, ¿qué va a pasar? Aquí van a ser los chinos derrotados. ¿Por quién? Por los mismos antepasados de los que en el futuro harían el Viet Cong. Contra los gringos, y contra los franceses, y contra los japoneses. Entonces, ¿por qué era importante esta zona? Porque los chinos de aquí sacaban marfil, caparazones de tortuga, cuernos de rinoceronte. En ese momento había rinoceronte en el sudeste asiático, pero creo que al parecer se fueron exterminados. Se acabaron lentecitos. Sí, se acabaron. Perlas, etcétera, ¿no? Entonces, podemos decir que la zona de Yunnan, de Guangdong, de Vietnam, en el año 43. Y es totalmente china. Aunque va a haber rebeliones. Por ejemplo, se habla de una gran rebelión. La rebelión de las hermanas Tru Ngu. La rebelión de las hermanas Tru Ngu. Ok, no voy a tratar de decirlo. Es que son los apellidos vietnamitas. Son muy raros. Las hermanas Tru Ngu eran dos hermanas que llegaron a ser emperatrices de Vietnam. Y se levantaron contra los chinos, pero fueron derrotadas. Y bueno, ya sabemos qué pasó, ¿no? Historias vietnamitas. Luego, es importante, se empiezan a dar los grandes contactos comerciales, ¿no? ¿Con qué países? Camboya. Los chinos ya llegan a Borneo, a Java y Sumatra. ¿Dónde es eso? En la actual Indonesia. Donde siempre tiembla. Y donde hay volcanes y donde hay maremotos. En esa zona de desastres, ¿no? ¿Y de ahí qué van a sacar? Van a sacar vidrio, ámbar, ágata, cornalina, etcétera. No nada más los contactos se reducen a la zona sur del sur y del sudeste asiático. No. Van a mandar al oeste también. Y va a haber embajadas en la India. En todos los reinos de la India, tanto en el sur como en el norte. Va a haber al norte de la India, en la zona de Pakistán, hay un reino actual. Bueno, actual, perdón. De esa época se llamaba el reino Kushan. Kushan son los herederos de los reinos greco-bactrianos. Tal vez le suenen. Los descendientes de Alejandro se mezclaron con la población autóctona, crearon varios reinos y surgió alguna cosa bizarrísima llamado greco-budismo. Greco-budismo. Será budismo con influencias aristótélicas. Es una cosa así súper extraña, ¿no? Bueno, va a haber ya embajada de China en la corte parta, en Tesifón, en el actual Irak. Va a haber una embajada y ya va a haber en la zona de Funan, en el límite entre el sudeste asiático y China, en un puerto, se van a dar los primeros contactos directos entre romanos y chinos. O sea, mercaderes romanos que venían bajando del Mar Rojo, se aventuraban en el Índico y llegaban hasta el sudeste asiático. Ahí conocen a los chinos cara a cara por primera vez. Esta zona de Phonem está en la zona del Mekong. La zona del Mekong porque fue el río fundamental donde se dieron las escaramuzas de la guerra de Vietnam, ¿no? ¿El río qué? El Mekong. ¿Han visto Apocalipsis ahora? ¿Qué? Perdón, maestro. No, no, no. Mi secundaria... No capté, no capté. Mi secundaria espiritual me lleva a la hilaridad extraña. Río de Mekong. Ah, ya entendí. Ay, qué cosas, Alejandro. Qué cosas. No lo pude controlar, perdóname, Nader. No te preocupes. Entonces, estos romanos que llegan... Una disculpa a todos los hijos del río Mekong. Perdóname. Este güey del río güey. Sigue siendo mi amigo. Bueno, curiosamente, los romanos que llegan a esa zona van a ser sirios. O sea, son ciudadanos romanos, pero de Siria. El punto es que los Han, digamos, que gobiernan, lo repetimos, 400 años, primero van a gobernar. La dinastía Han Occidental, que es la que estamos hablando en este momento, que gobiernan del 206 antes de nuestra era al 9, al año 9 de nuestra era. Ok. Y la dinastía Han Oriental, que gobierna del año 25 de nuestra era al 220 de nuestra era. Entonces, vamos obviamente a adentrarnos más en el contexto Han, pero creo que es pertinente detenernos ahora. Ok, perfecto. Porque si no, vamos a quedar a medias. Mi meta era llegar justamente al año 0, pero pues no se va a poder. Nos vamos a detener. ¿Ahorita en qué año estamos, mi querido Carmen? Ahorita estamos más o menos en el 100 antes de nuestra era. En el 100 antes de Cristo. Tenemos que analizar todavía la vida de los Han, de los grandes monarcas Han. Tenemos que llegar a un famoso emperador llamado el emperador Wu. El emperador Wu. Que es el prototipo del emperador chino. O sea, este emperador como sabio, de barba larga, que todos los súbditos de todo el imperio le van a pedir consejo. Bueno, vamos a llegar ahí al emperador Wu. Y justamente vamos a llegar a la expansión de China aún más a otros lugares, a zonas como Corea. Corea va a ser, la mitad de Corea va a ser totalmente China. O sea, China va a controlar Corea. Va a haber mercadores chinos en Kirguistán. Y por supuesto, va a haber influencias de otros lugares en la actual República Popular de China. ¿Por qué? Porque a partir del año más o menos 50 antes de nuestra era, empiezan a llegar gente muy extraña. Vienen de la India, y de Nepal, y de Pakistán, incluso de Centroasia. Pero ellos traen algo como antagónico al taoísmo y al confucianismo. Ellos vienen con, algunos vienen con el pelo largo, la mayoría. Todavía no se impone esta moda de raparse. Son como sucios. Y ellos buscan vivir en los bosques sin dar nada de dinero. La contemplación absoluta. La contemplación absoluta. Buscan la iluminación totalmente. Porque va a ser, junto con el taoísmo y el confucianismo, va a llegar a la tercera gran influencia filosófica en China. La cual, a diferencia de las dos primeras, es extranjera. Me refiero, por supuesto, al budismo. El budismo va a entrar en China. Y vamos a hablar también, más adelante, de cuando el cristianismo entre a China. Vía el nestorianismo, y el zoroastrismo, y el maniqueísmo, y muchísimas religiones. O sea, China va a descubrir al mundo, y el mundo va a descubrir a China. Entonces va a ser un proceso impresionante. Y ahí comienza muy claramente la conversación que tenemos hasta el momento. El miedo constante a la inmensa potencia china. Y la fascinación del mundo con China. Claro. Hay que hablar de la sinofobia y de la sinofilia. Exactamente. Vámonos con música. Ah, por cierto, el otro día, ¿sabes qué terreno es muy, muy, muy fértil para la sinofilia? ¿Dónde? El de la magia. Muchos magos que no tenían nada que ver con China adoptaban apodos chinos y se hacían pasar por chinos. De hecho, procuraban no hablar su lengua natal o su lengua real para no ser confundidos con más que chinos. Porque justamente tenían esta hora de misticismo y de ocultamiento y de lejanía y de territorio fantástico. Y llegó hasta la cultura popular, por ejemplo, a la cultura popular gringa. ¿Han leído o visto Flash Gordon? Claro. Por ejemplo, está Ming el Despiadado. Por ejemplo. Que en la película es Max von Sydow. Ming el Despiadado es Max von Sydow. ¿Quién es Max von Sydow? El exorcista en El Exorcista. Ah, no mames, ¿en serio? El divo de este, del director este sueco, ¿cómo se llamaba? De Bergman. De Bergman, claro. Él es Ming el Despiadado, con música de Queen. No hay más que decir. Vámonos con esto. Regresamos a conclusiones, resúmenes. Y estamos de vuelta, mis queridos gorilas, para darle punto final a esta segunda emisión de Invasiones. Dedicada a la sinofobia, historia profunda de la China. Lo que sea que eso quiera decir. Vámonos a darle una vuelta a nuestras redes sociales. Por acá, Jona dice que está vuelto loco con el territorio navajo. Piel china, de lo bueno que está la temporada. Felicitaciones, maestros. Gracias, maestro. Pues una felicitación muy grande al gran, gran, gran Luis Membrillo. Por acá también el gran Solín dice, ¿El hombre de Cherchen no pertenece a aquellos tocarios que Liz, que se hacen referencia en el programa de hoy? Sí, pero creo que ellos, esa momia, que son increíbles las momias tocarias, son así, idénticas a como estaban. Traen los tejidos y la ropa y hasta los... El color de la piel no se ha despigmentado. Creo que es del 800 años antes de este periodo que estamos hablando. Pero sí, son momias tocarias de la cuenca del Tarim, se llama. La cuenca del Tarim. En esa zona de Asia Central y del Pamir. Ahí Martín Chabalmón dice, ¿Hablas de este Shang Tsung? ¿Cuál? Y nos manda una foto. Ah, ya sé que Shang Tsung... ¡Finish him! Es el de Mortal Kombat, ¿no? Ah, no sé. La película, la pésima película de Mortal Kombat que salió en los noventas. Ah, pues ahí está. O.B. dice por acá, ¿Puedo pedir Kids with Guns Chinese New Year's Version de Gorilas para cerrar el programa? ¡Va! ¡Órale! ¡Va! La ponemos, mi querido O.B. Buena idea para cerrar este programa. ¿Y qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Diablos Ayindices extrañaba un jueves de invasiones. Mientras no vaya a resultar que Mulan no derrotó a Attila. Porque eso sí me rompería el corazón. Si hay chance de colar en un bosque de la China con Tintán. Pero no lucha contra Attila, mi querido Diablo Sayayin. Hay una... Es contra... Es contra King Iskall, ¿no? No. ¿No es contra Attila? No, es de hecho, creo que es entre los Han y la Cien de Dinastía. Es de... Hay una abrigula de Disney, que creo que es malísima. Y se basa en la leyenda china de Famulan. Ajá. Que se hace pasar por un caballero para poder combatir. Pero no... Ellos van contra los Xiongnu. Attila estaba en suelo europeo. Y los mongoles faltaban siglos para que hicieran su gran aparición. Ahí está, señoras y señores. Ni modo. Así las cosas. Noticias de primera mano. Pero Disney ya hace siempre sus popurris con... Con cualquier cosa, ¿no? ¿No te gusta Disney? Hay películas de Disney que me gustan, pero son muy de antaño. Me encantan Los Tres Caballeros, por ejemplo. Uf, inmensa. Mostrovich dice por acá, se confirma que cualquier cosa que haga un chino, lo hará mejor. Hasta la guerra. Impresionante. Ahí está. Mario Monroy nos explicó cómo se decía chi, no sé qué. Serpín, le mandamos un saludo muy apretado. Por acá también Lilia del Rocío Montt, le mandamos un saludo. Karen Tavera, Adna Pedraza, Jona, evidentemente. A nuestra queridísima serie, que tienen que escuchar la manada hoy a las 2 de la tarde. Javier Guadarrama, le mandamos un saludo. Bajenz, Clara Esquima, el maestrazo, Takeshi López. Por acá Mirza Yael. Ok. Ah, no, bueno. Sí, le mandamos un saludo a Mirza. Cómo no. Y a toda la gente que se comunicó, a toda la gente que estuvo ahí al pendiente, a toda la gente que nos mandó mensajitos, que dijo, hola, ¿cómo están? Yo quiero saber más sobre China. Pues aquí estamos, mi querido Nader. Conclusiones, resúmenes. Despidámonos. Pues pasamos de la China feudal de la era anterior, de hace más de dos mil años y medio, al imperio chino centralizado que todos tenemos inserto en la cultura popular, ¿no? Pasamos por la dinastía de los Xin hasta los Han, que es cuando ya se ve la explosión de China por todo el mundo y los chinos van por todo, Benjamín. Van por Vietnam, van por Corea, van por una islita que se llama Taiwán. Y se acercan conflictos con potencias cercanas e influencia de otras zonas del mundo, por ejemplo, de la India. El budismo no va a pegar tanto en India, pero sí va a pegar mucho en Nepal y, por supuesto, al norte y al este, justamente en Asia Central primero y luego en la China. Y va a cambiar todo el pensamiento chino profundamente. O sea, va a ser una cosa impresionante. Y ya, hablando, conectando algo en el territorio local, ¿sabían que el verdadero barrio chino no está en el centro? Pues es que no es ni un barrio, ¿no? Es una callecita. Es una cuadra, y la mayoría de personas que trabaja es mexicano. Ajá. No, la zona china por excelencia está en la colonia Esla Anáhuac. ¿La colonia Anáhuac? No, perdón, no, no es la colonia Anáhuac, que es la colonia Asturias. La colonia Asturias está en viaducto, va de viaducto de Río de la Piedad hasta Calzada de la Viga, más o menos. Toda esa zona está repleta de población china, de restaurantes chinos, cafés chinos, supermercados chinos. ¿Rico? ¿Se come rico por ahí? Pues al parecer, nunca he ido, pero al parecer sí, entonces les recomiendo. Pues date una vuelta este fin de semana. Voy a dar una vuelta, pero debido a mi reciente intoxicación, salmonelica, tal vez no ahora, ¿no? Pero más adelante. En fin, mis queridos gorilas, nos despedimos. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó. Estamos muy al pendiente de todo lo que nos dijeron, de todo lo que nos quieren seguir diciendo. Les mandamos un abrazo, un beso y un apapacho. Y hasta luego, mi querido Cristian, muchas gracias. Gracias a ti, Benjamín. Y por mi parte solo me queda decirles dos cosas. Va por Juana, va por Emilia. Y sigan siendo chinos, sigan siendo amarillos, sigan siendo imperiales. Porque el mundo necesita gente como ustedes. Hasta luego, tengan muy buena tarde. Se quedan en la discada que tiene invitadasas esta mañana. Todo menos miedo.